¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Concernados por las palabras de Lady Sunshine Crownsdale! Vale, tenemos... ¡Ah, Madre, por aquí! Subiremos al castillo y le explicaremos al gran consejo que Lady Crownsdale está chalada y es peligrosa. Sí, sí que está un poquito chalada. Un cocido que otro la falta, ¿eh? A ver si tú... No, eso no puedes hacerlo. Y ahí tampoco, ¿no? Vale, hay que tirar del carro. Esto se encargará a Zoya, ¿vale? Perfecto. Aquí en el agujero cogemos esta... ¡Ah, no hay música ahora! ¡Qué raro! Con Amadeus invocamos una caja aquí, que la colocamos... ¡Ahí! Yo creo que es suficiente, ya debería llegar. Perfecto. Espérate un momento, a ver... Vamos a ver si Zoya se puede traer el carro... No, hay un tope ahí, ¿lo veis? Que no nos permite... A ver si... Vale... Espérate, espérate... No... Venga, 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 venga... Aquí en el foso... Vale... ¡Genial! ¡Ahí la leche me he equivocado con otro mundo! Vale... A ver... Venga, uno menos... A ver... Me tumba increíble, tío... Hay que devolver por el estilo en el momento concreto... A ver ahí... Fuera... Puñeteros drones esos... Son... Muy cargónefos... A ver... ¿Qué tenemos aquí? Vale, ya tenemos aquí ya... Vale, por ahí no hay nada más... Aquí... Activamos el punto control... Veamos a ver... Esto... Se tiene que encargar Zoya... A ver... Allí hay algo... Genial... A ver... Parece que allí esa madera... No... Con la flecha no podemos hacerlo... A ver... Es que no voy a poder hacer nada... Pero... Esto hay que hacerlo de otra manera... Vamos a utilizar Amadeus... Que nos ponga un tablón... Para llegar con un salto... Ahí... Cambiamos a Pontius... Salta... Bien... A ver... Bueno... Ahí no puedes hacer nada... Pero ahí sí... ¡Ay! Condenao... Venga... Vale... Vale... Eso... Lo que quería coger... Que no se me pasara... Vale... Ahí arriba hay algo... ¿Vale? ¿Puedo subir? Aquí puedo colocar... Con Amadeus... Un tablón... ¿Vale? Sí... A ver... Ahí... Se mantiene... Perfecto... Y así puedo pasar yo... Y aquí hay cosas... Mira... Por ejemplo... Puedo colocar... Esa caja ahí encima... ¿Vale? Vale... Y aquí abajo... Pues... Perfecto... Llego con el salto... Vale... Por aquí no podemos seguir avanzando... Pero voy a echar un vistazo... Voy a echar un vistazo... Porque ahí abajo he visto algo... Vamos a colocar el montonso ahí... Allí hay... ¿Eso qué es? Una roca... ¡Ah! No... Vale... Puedo... 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 Puedo cargar con tu objeto pesado... Vale... Eso es... A ver... ¿Dónde va esto? Vamos a... Cotillar por aquí... Vale... Esto... Se encarga Amadeus... Coloca ahí eso... Bien... ¿Y esto no puedes hacer nada? Creo que me tendré que hacer la investigación otra vez... Eso es... Vale... Un punto control... Cuidado... Es que yo creo que es por aquí... Lo que pasa es que... No me interesa ahora mucho... Espérate... A ver... A ver... Coloca... No... Una caja... Eso es... Que a lo mejor... Arriba me he dejado algo... A lo mejor no... Casi seguro... Vale... Ahí no hay nada... Vamos a colocar otra vez el tablero aquí... Ahí vale... Venga... Vale... He visto cosas por aquí... Vale... Parece que no... No... A ver... Con la de ahí... Vale... Creo que va muy bien... No... Por aquí te puedes dejar caer... No... Vale... Aquí necesito... Que Pontius cargue... Pero para eso... Tengo que coger... Esta... Colocarla... Aquí... Y ahora ya Pontius puede cargar... A ver que hay por aquí... Vale... No hay nada mal... Bueno... Atentos a los pinchos... Aquí Amadeus... Puede colocar un tablón... Perfecto... Además se mantiene... Bien... Vale... Y ahí yo creo que... Zoya con un flechazo... Si rompe eso... No... No... A ver... ¡Ay la leche! Eso... Necesito... Si o si... A Pontius... Pero... Hay que facilitar el camino... Con lo cual... Si coloco esto ahí... Y él ya salta... A lo mejor con un salto y espada... A ver... Ahí está... Bien... Vamos a ver... Porque eso... Tiene que ser Zoya... Ahí está... Mira... Ahí abajo hay otro... ¿Le veis? Cuidado... Bueno... Lo he cogido... Pero hay algo más... Ojo... Que hay algo más... Aquí hay algo más... Una palanca... Vale... Ha hecho un trozo de puente... Y aquí hay un secreto... Lo voy a coger... Esto es un coleccionable... Una carta nueva... Vale... Querido profesor Baternat... Me acabo de enterar... De que no se le informó... De nuestra ausencia... La próxima semana... Como delegada de clase... Permítame disculparme... Por la falta de comunicación... Procuraremos escribir... Buenas redacciones... Sobre lo que aprendamos... Acerca de la electricidad... Y la levitación... De buena fe... Carabel... La gélida... Carabel... Oh... Ya me acuerdo... Era la caza dragones... Bueno... O al menos... En sus sueños... Vale... Eh... Si coloco... Eso ahí... A ver... Se abre... Bien... Vale... O sea... Que hay que hacer... Hay que hacer... Esto tiene que ser Zoya... Cuélgate ahí la barra... Y... Pegarle un flechazo a la cuerda... Vale... Y... A ver... Si Amadeus puede poner... Eso ahí... Para evitar que se cierre... Déjate caer... Pues ve... No... Vale... Mmm... ¿Cómo cojo esta? Mmm... 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 Lo único que se me ocurre hacer... Vale... Esperen... Mientras estoy ahí... No me deja cambiar... Voy a colocar el tablón... De momento ahí... Claro... Pero si coloco el tablón... No puedo... Colocar la caja... Anda... Vale... La caja hay que hacerla... ¿Vale? Porque... Se necesita para llegar ahí arriba... Si cambio... No... No llego... Mmm... ¿Cómo demonios hago esto? Es posible que algunas... Las pueda coger después... Más adelante... Con nuevas habilidades... ¿Vale? Y a lo mejor esta es una de esas... Voy a ver... Voy a darle otra vuelta más... Y si no... Avanzamos... ¿Vale? Ah... Mira... Puedo... A ver... Si lo puedo arrastrar... Usando la caja de malas maneras... A ver... Si coloco eso ahí... Me dejo caer... No... A ver... Mejor... A ver... Golpealo... Y tráetelo para acá... Eso es... Bien... Bien... Vale... A ver... Ya está cogido... Me da igual... Ala... Fuera... Vale... Eh... ¿Cómo subo ahora? ¿Cómo subo ahora? Lo único que se me ocurre hacer es... Pegar eso ahí... Y con Zoya... Hacer una especie de extraño balanceo... A ver... Ahí... Perfecto... Perfecto... Lo que pasa es que a lo mejor ahí arriba hay algo, eh... Ojo... Ojo... Y la caja la vamos a poner aquí para que haga peso... A ver... Perfecto... Esos... Vale... Aquí hay que poner... Un tablón... Ahí... Buah... Fantástico el juego... Se ve dejando... Vale... Hay que poner... Bueno... Espera... A lo mejor no... Esa caja tiene ganso... A ver... Espero que está bien... Vale... Vale... Perfecto... Sube... Que a lo mejor sí puedo llegar... Vale... Sube... 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 Vale... Cogemos la de abajo... A ver... Bien... Creo que hasta ahora no me ha dejado ninguna... Creo, eh... Luego... Pasa lo que pasa... Que te llega... La sorpresa es que sí... Efectivamente te ha dejado... No una, sino varias... Vale... A ver... Bien... Y... Ahora necesito llegar ahí... Y... Ahí... Espérate... Vamos a hacerlo... Vale... Pero esto hay que hacerlo mejor... Colocando... La caja ahí... Y... Pulsándose aquí... Con el pisotón... Bien... Ahí no llego, ¿no? Vale... Cuidado que ahí hay algo, eh... Si no, no están en esos barrotes ahí... Espera... A ver... Desde aquí... Ahí arriba no llego... Solo llego hasta aquí... Hay que apurar mucho el salto... No, no llego... Vale... Pues no pasa nada... Colocamos una cajita aquí... Y ya verás como ahora sí llego... Vale... Perfecto... Vale... Ya hemos activado eso... Aquí no hay nada... A ver... Mmm... Esto con Zoya... No... Es que estoy muy lejos... A ver... Que eso parece que... Vale... No, espérate... Con Amadeus... Vamos a colocar... Ahí está... Y ahora con Zoya ya sí llegamos... Perfecto... Ahí... No lo he clavado bien... Eso es... Ahora sí... Vale... Esto habrá que darle un flechazo... Y largarnos... ¿No? Perfecto... Cuidado... Necesito un tablón... Ahí... Ahí... Nos agarra bien... Perfecto... Vale... Ahí... Con Pontios... No... Hago las vestidas... Pero espérate... Hala bien... Eso es... Y ahí llegas... Sí... Vale... Vamos a hacerlo de otra manera... Vamos a colocar... Con Amadeus... No... 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 Es verdad que no puedo... Colocar nada... Es que Carlos... Todavía no tengo desbloqueado... El poder sacar más de un objeto... Espérate... Ahí... Venga... Ahora sí llegas... A ver... Eh... Ahí tendrías que poner con Amadeus... Está bueno... Ahí... Vale... Pero ahí arriba hay que llegar... Hay que llegar... Con Pontios... Con la carga debería llegar... Eso es... Perfectísimo... Vamos bien... Chavales... A ver... ¿Y este quién es? ¿Eso es sobre este tío? Venga... Ah... Puntos... Vale... Este hay que darle por detrás... Vale... Eh... A ver... Voy a hacer una tontería... A ver si funciona... Dejarle caer... No... Eso no hace nada... Vale... Vamos a colocar... Eso ahí... Vale... Hay que pasar... Rápidamente... Y activar esto... Activa... Activa... No me deja porque estamos con el enemigo... Vale... Venga... Toma... Fuera... Vale... Ja... ¿Y a ese ratón lo llaman caballero? Ja... Vale... Vale... Vamos a colocar... Eso ahí... Lo que pasa es que ahora el barril no me va a bajar... Vale... No me complico... Odio la torre... Más fácil... No me complico la vida... Eh... Esto... Pontius... Fuera... Vale... Tenemos otro... Bueno... Ya Amadeus que se encargue de... Amigo Lucas... Vale... Es que cae un chorro de agua... Por eso no lo puede prender... Vale... Pues... Aquí hay que poner entonces con Amadeus... Lo que pasa es que eso no se va a mantener... A ver... Ah... Vale... Pues cambiémoslo mejor... Eso es... Vale... Y... Y... ¿Qué consigo con esto? No... Consigo... Nada... Esto hay que hacerlo así... De la siguiente manera... A ver... Sube... Que llegas... Con tu peso... Lo tienes que levantar... Vale... No es suficiente peso... A ver... Este pesa más... Vale... Vamos... Esto no va así... A mí... Oh Lucas... Que puedo utilizar esto también... Para apoyarlo... A ver... Vale... A ver... Coloca eso ahí... esto así no que hay que tapar eso como sea a ver cómo hago esto a ver espera un momento claro pero el primero tengo que hacer lo que soy eso a ver ahí perfecto ahí está ya no son cuánto pesará el barril vamos a ver si vale vamos a ponernos ahí y ahora aquí vale sube, 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 sube a ver que por ahí parece que hay algo ¿no? vale y aquí abajo vale, quieto ahí, no te avalancé mucho vale, aquí necesito lo avanzado ya vale, no me deja establecer cuerda porque se está moviendo aquí me puedo balancear y llego a coger esa vale a ver aquí habrá que poner una caja con amadeus a ver ah, mira, se puede mover lo puedo dejar ahí pegado lo que pasa es que no me interesa eso esto lo voy a poner ahí mismo vale y coloco una caja mejor que la puedo clavar y con zoya vale, genial es que no lo necesito realmente a ver ahí vale ya está, ya llego no veo nada más, ¿no? vale, ahí eso se puede explotar vale le falta power a la flecha de de zoya, ¿eh? ponte ahí muy bien y ahora nosotros eso es cogemos esto y esta nos la tenemos que traer ahora para este lado para que cuando hagamos el pisotón salgamos propulsado nosotros hacia arriba venga, dale bien a ver ahí abajo no hay nada, ¿no? por aquí esto con zoya directamente puedo tirar una cuerda, ¿no? no tengo todavía la habilidad de tirar eso es que me acuerdo que en otros cines había una habilidad en la que zoya tiraba de la cuerda y arrastraba objetos bueno, poco a poco la academia astral a ver qué bonito se ve este juego venga, dadme un momento tengo una piedra en el zapato y algo en los ojos sin prisa, mago yo voy a ver qué encuentro por ahí muy bien ahora solo jugamos con Pontius ¿no? por lo que veo vale 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 ¿cómo cojo esa? si solo tengo a Pontius ah, mira golpeando el suelo hacemos que vibre perfecto la otra y aquí saltamos bien a ver te puedes agarrar espera un momento que a lo mejor le saca ahí vale perfecto ahí hay algo ahí hay algo y me lo he dejado pues tengo que volver tengo que volver pero es como subo ahí si no tengo manera de subir ¿no? lo único que se me ocurre es lanzarme no, eso se baja vale con una palanca no te canse no te canses así que hacerlo así esta palanca vale eso es un resorte pero así no hago nada ¿cómo demonios paso allí? no y es que no tengo otro personaje o sea tiene que ser con este lo único que se me ocurre es hacer una carga amigo amigo ahora sí vale cogido venga a ver agárrate ahí que esto se mueve no cae nada por ahí sí la roca venga que pase ¿cuántas rocas caen aquí? venga a ver ahí va que es que no hay suelo es verdad no me había fijado eso es vale tengo que subirme en una y a corretear a ver y aquí a ver creo que he metido dos y dos va a ser mucho bueno en el momento primero cogemos esto dos ha sido mucho no necesito dos con una me vale no pero no te pongas a carretear que no creo que corretees ahí ahora aquí lo meto bien pues hay que hacerlo otra vez ahí tengo que poner una roca o espérate así también puedo pasar vale y ahí que necesito traer la roca hasta aquí o sea que nada vale vale lo he conseguido no sé a ver a ver puedo corretear vale y ahora aquí perfecto muy bien tenemos puntos vale de momento lo dejamos más adelante solo tenemos tres vaya que interesante para lanzar la espada mantén pulsado y a continuación suelta cuadrado de dos genial ahora lo probaremos a ver que tal vale ah mira que la puedo dejar clavada y utilizarla anda que bien está esto ¿no? un poco complicado pero no pasa nada no pasa nada eso es ahora nos impulsamos bien ahí arriba hay algo el problema es como subo ahí con la espada venga ahí espérate que ahí arriba hay algo más sí señor vale y de aquí casi me caigo en los pinchos vale quito lanza las papas para romper los objetivos y infligir daño a enemigos hay que hacer caso un poco más bien vale vamos bien chavales el lanzamiento de espada no funciona contra los objetos sueltos o en movimiento ni tampoco contra las superficies inclinadas el lanzamiento de espada vale vale he fallado vale pero espérate que me parece ahí no me deja ¿no? pero aquí sí clavarlo aquí sí me va a dejar no me deja vale y aquí ahí sí vale espérate vale eso cortamos perfectísimo chavales seguimos avanzando aquí estoy tenéis que ver lo que hay en el bosque vale ya tenemos los tres personajes ¿no? vale a ver la cuerda de la folla se puede unir a la espada arrojadiza de Pontius ¿eh? ¿cómo es esto? o sea si yo lanzo por ejemplo eso ahí ahora ella ¡ah! puedo utilizarla para defender qué bueno tío cuidado vale lo que pasa es que la espada de Pontius no va a romper eso ¿no? a ver no bueno pero el escudo me va a hacer que rebote un poquito más vale ahí está a ver qué hay por aquí vale esto con Amadeus ponemos peso ahí ahí hay un cofre muy chulo a ver si con Pontius puedo hacer algo aquí ahí no clava ¿no? a ver estoy pensando porque aquí hay que darle vueltas al coco chicos vale ¿P Pontius puede lanzar la espada para arriba? no no deja lanzarla para allá ¿no? es que ahí no clava alguien en la condena vale a ver ahora que no llega tanto la cuerda vale ahí a ver a ver a ver sí señor ¿y para qué vale esto? ah para equipárselo vale no pero no quiero equipar esto no me has puesto un sombrero que no quiero personalización a mí me gusta la capucha mierda a ver personalización vale así sí mejor venga vamos bien chavales cogiendo más o menos todo vale bueno esto podemos directamente con Zoya eso pasar así vale a ver si le puedo meter más dinero abajo vale y ahí podemos lanzar la espada bien ahora con Amadeus colocamos esto ahí y con Zoya 3-3 vale espérate un momentito que tengo que coger eso coger bien ahí arriba hay cositas para coger vale espérate fuera vale genial me ha caído encima y me quita vida fuera joder como ponen estos bichos venga dispara que te lo voy a devolver fuera vale ya está vale vale ahora tenemos que invocar un cuadrado ahí una caja de estas se cambia a pontios eso bien y y y y y y ahora qué ala vale espera un momento con Amadeus vamos a invocar la caja ahí y otra vez vamos a pegarle eso es para romper eso y ahora con Amadeus otra vez vamos a colocar si cojo esto lo rompe ¿no? con un disparo pero esto no lo rompe vale y esto se puede pegar así condenado condenado a ver espera un momento vamos a hacer un experimento vale enganchado y ahora este otro se cae condenado vale eso ahí vale yo puedo avanzar mientras tanto ¿no? eso es vaya esas cuchillas giratorias serán problemáticas bien a ver ahí hay algo segurísimo ¿eh? tiene toda la pinta no, no, no no quería hacer eso no quería hacer eso condenado coloca un tablón un poquito más a ver ahí nos agarra el condenado a ver si es que no hay nada que yo pienso que hay algo y a lo mejor no hay nada el caso es que se puede a ver eso ahí de momento nos ha quedado bien enganchado un poquito más ahí me protege bien vale vale ahí lo que tengo que hacer es con Pontio devolver el fuego y que se queme el barril y que se queme el barril venga vamos bien chicos venga arrastra el que hay ahí bueno esto es tan sencillo como con amadeus colocar una una caja como he dicho ahí y tú tráetelo para acá y lo colocas ahí bien y aquí tenemos otra palanca que vamos a activar más cuchillas más cuchillas vale esto hay que hacerlo con Pontius vale cuidado con las cuchillas de las narices vale ¿puedo subirme esta cuchilla? no pero tengo mi espada súper chula ahí ahí arriba hay un cofre estaba oculto el condenado mira mamá no es gran cosa pero ya tenemos un despacho el posadero nos alquila su almacén de patatas hay un olor extraño pero al menos es oscuro y tiene el ambiente apropiado para la guarida de un invocador Robus ¿más invocadores oscuros? será mejor que evitemos los sótanos por si acaso la historia es que hago con los caminos puedo seguir adelante o bajar por aquí vamos a bajar un momentito ah no que esto era lo de las cuchillas coño que me he caído eso hay que pintarlo hay que salir para adelante ahí no veo nada nada más que esquivar lo que salga ¿no? pero puedo clavar con la espada con Pontius joder si lo oye esto cierra ¿no? vale esto hay que hacerlo así mierda vale esto hay que hacer una una carga a ver a ver ahora si y ahora no mierda vale tengo que con Amadeus crear un cubito y ah bueno que no puedo encima bueno que esto se cae claro esto se cae y la cuchilla la hace cachos muy bien pues ahora si que lo único que se me ocurre es colocar esto ahí y rápidamente bajar y llegar hasta allí ahí está vale eso lo tenemos para coger ahora esto se va a encargar la cebolla a ver 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 es que no he hecho nada absolutamente con eso vale vale bueno es una buena aquí tengo que colocar un tablón a ver ya pero y con esto que hago para coger eso ahí otra vez me he caído como puedo hacer esto a ver genial si le doy varias vueltas la cadena así alrededor del pivote este no consigo nada a ver colócalo ahí así se mantiene a ver si me cabe un tablón para hacer una especie de puente hay que colocarlo bien hay que colocarlo bien espérate lo único que se me ocurre es con Amadeus si le coloco el tablón es que se va se vence por el peso a ver parece que no 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 sé que está haciendo el tablón ahí eso hay que hacer algo con la puñeta de la caja esta a ver es que la cadena no llega da lo que da es que no sé por qué no la de abajo sino la caja de arriba tiende a irse para allá si no hay mucha inclinación a ver a ver ahí y ahora tiende a irse para acá ahí y ahora con puntio llego eso es que bueno me he caído pero me da igual porque ahora cojo con Zoya y escalo ¡Vaya! espera que hay algo aquí no no digo hay algún secreto o algo no a ver venga agárrate ahí venga vamos vamos chicos me equivoco con el botón de cubrirme con el escudo me equivoco con el botón de cubrirme con el escudo venga ahora ves es que utilizo el R1 por otros juegos y aquí se cubre con el segundo analógico se buscan vivos o muertos eres de traigo estos delincuentes han sembrado la miseria y la destrucción entre los inocentes ciudadanos del reino cuidado vale aquí hay que utilizar el hechizo de limitación ¿no? son peligrosos saldeces si yo no llevo armas me activo el punto control bien no vente para acá eso es a ver si aquí hay algo si, si hay algo eh Amadeus que invoque una caja de esta normal eso cojo Star 2 y ahora con Pontius le meto una carga y aquí había algo ¿no? espera ¿no había algo? no había nada vale puede continuar espera voy a coger lo que me dejaba atrás eh con Amadeus eso ahora con Pontius cargamos la espada vale vale esa trampilla se ama y aquí había más cosas por coger ¿no? aquí seguro que puedo poner o no mira mi mamita con Pontius ahí eh sabía yo que había algo aquí y nada más ¿no? y ahí abajo tampoco venga intento no dejarme las cosas hacerlo de primera bien pero hay veces que en este juego están muy ocultas ¿eh? las botellitas vale por ahí creo que no me dejo nada vale necesito con Amadeus el hechizo de limitación para colocar a ver y necesito otra rueda a ver si es que necesito con esta primero y no tengo rueda claro vale espera ahí no puedo hacer nada eh eh ¿cómo no me he pensado esto? a ver no hay nada ¿Y ahí? ¿Ahí sí? Vale, espera Ahí Vale ¿Y ahora? Esta Ahí No, esta la tengo que poner Ahí, para que roguen eso Y pueda pasar A ver si desde aquí No, no he hecho gran cosa Coloca esa ahí Subete Y ahora con Pontius Tira la espada Vale 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 A ver Vale Esto Zoya Perfecto Él se espera que voy a ir por ahí Pero no, voy a dar por ahí Toma Toma Mira, con la baja y todo Me espanta Májaros Los caballeros del campo Ahí dentro Ahí dentro hay algo Vale A ver Hay que ponerlo aquí A lo mejor No, simplemente hay que colocar Las cabezas Las cabezas No tiene más historia A ver si es que no corresponde a cada cabeza lo suyo Y a lo mejor esto es una especie de puzzle Quitamos esa Esta que es más grande Yo creo que va así Esta que es la mediana Va ahí Va ahí Esta que es más pequeña Debería ir ahí Y esta que es la grande Ahí Ahí está Vamos ya Sí señor Botellitas Vale Vale Eh Ya voy Ya voy Ya voy Ah ya mora Y que ha conseguido con eso Nada Genial Ah Que hay que dejarlo pulsado Vale Pues es evidente que hay que clavar la espada Vamos a romperme eso Y tráeme la botellita Esto vamos a hacer lo siguiente Ahí Y con Zodia Esos Vamos a empujar Vamos a empujar Vamos a empujar Ahí Ahora cambiamos a Pontius Ahí está Lo que pasa que aquí A ver Ahí ahora voy a tener con Amadeus Que invocar La caja se mantiene aquí No Ah vale Un tablón No lo voy a hacer es un tablón ¿Cómo que no entra el tablón? ¿En serio? ¿No me lo dices que no entra el tablón? Bueno pues mira Vamos a hacer otra cosa más fácil Mierda Claro es que no me acordaba eso Ah Ahí hay que hacer algo para poder llegar Vale Vamos a hacer repetir la jugada No tan largo Ahí viene Venga Empuja, 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 empuja Empuja Se la lleve la corriente al máximo Vale Ahí me vale Vale Y ahora El problema es que Necesito poner A ver No ¿Se mantiene? Sí Perfecto Una cabaña Un campesino Vale Mierda Hay que andarse con los Conos Vale Venga No 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 Rápido va a ganar de ahí, para, ¿no tiene flechas ya o qué? Venga, vale, fuera, no acepta imitaciones, vale, R2, ¿esto qué es? ¿Qué es eso, tío? Bueno, en todo acaso, a ver si por aquí hay algo, sí, efectivamente, vale, por aquí nada más, ¿no? Ya está, vale, pues perfecto, voy a levantar, Esos cachivaches han incerteado el lugar, no, los caballos, venga, ayudemos Venga, apaga ahí Perfecto En mi nuevo reino no habrá lugar para los vestigios del antiguo, ni para los magos, ni para los héroes, Ni para este absurdo santuario dedicado a la holgazanería, las malas decisiones y los numerosos gastos de reparación La Academia Astral solo me servirá para lograr mi propio objetivo Mirad, ¿qué le pasa a la Academia? Vaya, esto pinta mal No llegaremos al gran consejo a tiempo Amadeus, Pontius y Soya llegaron a la ciudad cuando el sol ya se había puesto Pero el viaje a través de las calles hasta el castillo estuvo plagado de peligros Los caballeros mecánicos no habían dejado de perseguir a los héroes y era poco probable que cesaran ahora Sin embargo, en aquellos tiempos sombríos no era seguro adentrarse en los callejones pasado el ocaso Una nueva banda callejera se disputaba con el gremio de empresarios la supremacía en los bajos fondos del reino Muy bien amigos, pues hasta aquí el capítulo 3 de hoy Nos hemos quedado en 6 callejones siniestros dentro del acto 2 Pone que hay 5 actos, o sea que todavía queda juego por delante Bueno, por mi parte nada más Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Os mando un saludo, nos vemos en el siguiente capítulo Cuidaros